Tenemos a Tomás Castro Monegro, Vía Telefónica. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. En el día de ayer nos enteramos de la captura de su defendido, de su cliente. Y la verdad es que se había estado buscando desde el año pasado. ¿Cuál es la situación en la que primero se había envuelto para salir del país? Porque usted ha dicho que se le dio parte a las autoridades. Mira, todo eso es parte del mediatismo con que se mueve el Ministerio Público. A raíz de que el magistrado Procurador General de la República publicara una lista en la cual se establecía cuáles eran las personas más buscadas en el país, nos apersonamos al despacho de Villalona y del magistrado Don Inés Verito y le ofertamos que Pascual Cabrera estaba en disposición de ir a la oficina de Domínguez Brito y ser interrogado y ser cuestionado relacionado con todo lo que se decía de él. Incluso depositamos una instancia con copias de todos los documentos de sus propiedades y la forma como se adquirieron y todo. Y la respuesta de Don Inés Verito fue de que si lo necesitaba en algún momento lo citaría por reglamentaria. Le manifesté que él iba a salir del país con su familia porque tenía ya programado un viaje fuera del país y lo que me dijeron fue que se fuera entonces. Porque Pascual no se fue en una yola, Pascual salió por el Aeropuerto Internacional de las Américas. Entonces no es posible que una persona que supuestamente es el mejor buscado pueda salir por el Aeropuerto Internacional de las Américas con su documento a su nombre. Resulta que inmediatamente sale del país, inmediatamente Domínguez Brito va y solicita una orden de captura internacional. Todo con la única finalidad de hacer lo que hicieron. Ir a la Villa de la Romana, llevarse hasta los zapatos, ir a la gallería que él tenía ahí en Villa Altagracia con los gallos y llevarse toda la pertenencia que vivían. Y entonces resulta que Pascual Cabrera, el hombre más buscado, pudo salir por el Aeropuerto Internacional de las Américas y nadie lo molestó, no tenía impedimento de salida, no tenía nada. Y entonces ahora ya lo arrestaron en España. Vamos a esperar porque el día de hoy lo están llevando a Madrid donde se lo van a presentar a un juez y ese juez va a determinar si hay suficiente mérito para extraditarlo hacia la República Dominicana. El expediente que tiene Domínguez Brito no tiene ningún mérito para que un juez ordene su extradición. Pero en el caso de que lo haga, entonces tendremos el ambiente aquí en República Dominicana para demostrar que todo se trata de una trama. Domínguez Brito sometió en el año 1998 a Pascual Cabrera, a la justicia. Y después de un largo proceso fue descargado hasta con sentencia de la Suprema Corte de Justicia y le dejaron devolverle sus bienes. Y Domínguez Brito ahora está usando el mismo expediente que usó en el 98 y le ha incautado los mismos bienes. Pero tal vez hay elementos nuevos de prueba que implican a su defendido. No hay ningún elemento nuevo. Lo único que hay es que Domínguez Brito es un persecutor implacable y como él no le perdona a Pascual, que lo hayan descargado. Entonces, ¿cuál fue el nuevo elemento que surgió? Que cuando Domínguez Brito apresó a Winton Rissi, que hizo aquella rueda de prensa en la Procuraduría, Winton Rissi dijo, ah, a mí me apresan y ¿por qué no buscan a Pascual Cabrera? Eso fue todo. Pero eso fue hace muchos años. No, eso fue hace un año y pico, unos años. Ok. Tomás, ¿qué tipo de lícito comercio ejerce tu cliente que le ha permitido acumular esa cantidad de recursos económicos? Hay una villa en la rumana. Bueno, Pascual Cabrera tenía una cadena de supermercados en los Estados Unidos y trajo dinero, mucho dinero de los Estados Unidos. Y posteriormente aquí en el país tenía una gallería donde habían más de 15 o 20 empleados y varios veterinarios. Ese era del 32. Los gallos de calidad que él criaba, estaban 20 mil dólares. Ese era del 32, Tomás. El primero la tenía en la romana, la gallería, y ahora la tenía en Villalta Gracia. Ok, ¿tú recuerdas un allanamiento que hizo la dirección donde se tenían los rejones de los gallos y ocuparon sustancias controladas y se apresaron unos colombianos? No, 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 no. Ok. Hay otra cosa. Pero se llevaron todos, dejaron ni siquiera los pollitos. Castro, pero a él se le vincula con Toño Leña. No, no, no. Sí, 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 sí. Pero Pacoal Cabrera estuvo en los Estados Unidos y tuvo un percanche allí por un asunto migratorio y regresó al país y no lo procesaron por nada. En Estados Unidos no tiene ninguna registración en la DEA. No está asfixiado. Pacoal no tiene ningún problema en los Estados Unidos. Lo que se habla es que cuando salió Toño Leña el negocio de una droga en la zona este del país quedó en manos de él y de Grecic. No, hombre, no. Todo eso es literatura barata. Pero en ese expediente estuvo involucrada la DEA de los Estados Unidos haciendo las investigaciones y de hecho se dice que por eso fue que pudieron agarrar a Toño Leña e identificar quiénes eran los que se habían quedado con el negocio. No, hombre, todo eso es literatura barata. Eso es novela. Yo fui abogado de Toño Leña y recuerdo bien cuál fue la motivación número uno para su tradición hacia los Estados Unidos que fue básicamente lo que los Estados Unidos querían saber de los funcionarios dominicanos, civiles y militares involucrados en la narcocorrupción. Y Toño Leña se lo dijo a la autoridad judicial norteamericana esa. Bueno, evidentemente que él llegó a algún tipo de acuerdo con ellos que le facilitó en un breve periodo regresar a su país. Una pregunta, Castro. Tu cliente salió de República Dominicana, dijo que tenía un viaje para España, pero no que se iba a vivir a España. ¿No tenía pensado volver? Claro que sí. ¿Y cuándo? Porque tiene un año fuera. Si tú sales de este país y te ponen una orden de captura internacional, tú no vas a venir. Aquí estoy yo para que te cojan y le soliciten a Alejandro Barrio a medir la cohesión y te mande un año para la victoria. Pero si tú no tienes nada que ocultar, yo creo que no habría problema. Hoy tú sabes la cantidad de gente que han condenado aquí sin tener nada que ocultar. Y siendo inocente. ¿Tú crees que aquí Don Miguel Brito, que se desdice de su propia palabra, dijo que él no creía en la justicia dominicana y que por eso no iba a recurrir el caso Felipe Bautista? Pero luego él sí cree nuevamente en los jueces de este país, todo para cometer abuso y atropellos. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es el estatus de Claribel Amparo de Cabrera en toda esta situación? Porque supuestamente también pese en su contra una orden de captura internacional. Sí, porque Don Miguel Brito le impuso a ella el delito de cama. El hecho de que ella sea la esposa del Pacuado y con él ya es suficiente delito para también solicitar una orden de captura internacional. ¿Y eso es lo que dice el expediente? No, pero esa es la razón. Pero tiene que estar instrumentado. ¿Qué dice el expediente? Oye, oye, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál Cabrera y Claribel de Cabrera tienen cuentas comunes en los bancos? ¿Es solo un narcotraficante más extraño que tienen cuentas de ahorro y certificado financiero en la banca nacional? Eso es insuficiente y que llevan contabilidad en todos sus negocios. Ok, Tomás, pero entonces al que más le conviene venir a la República Dominicana y como tú dices, siendo su abogado, que no tiene ningún tipo de vinculación con el delito, esa pascual que venga aquí y enfrente la justicia y salga de nuevo limpio por una sentencia de la Suprema en última instancia. Sí, pero el problema es ese mismo que tú planteas. No es un asunto de enfrentar a la justicia porque la justicia no se enfrenta. La justicia tú compareces. Exacto. Pero una justicia que te vaya real y efectivamente a juzgar. Pero con toda esa parafernalia de calificarte ya de que el hombre lo más buscado y que tú eres el jefe del narcotráfico, tú vienes aquí y te van a mandar para la victoria sin ni siquiera pensarlo, ¿no ves? Ahora, yo me pregunto lo siguiente, doctor. Ciertamente, uno de los dominicanos más buscados es lo que en la parte oficial hace tiempo se está diciendo. Pero yo me pregunto, usted dijo que tuvo un encuentro con el Procurador General de la República antes de que se produjera este viaje en cuestión. ¿Qué fue lo que se dijo de manera exacta en este intercambio? ¿Le dijo en algún momento el Procurador General de la República algo sobre su imputado que le impidiera o tuviera que realizar algún tipo de trámite especial para que eso pudiera suceder y haya sido violentado en alguna parte? No, él salió por el Aeropuerto Internacional de las Américas y los miguelitos lo sabían. ¿Pero qué le dijo usted, Procurador, con respecto a ese tema de manera particular? Bueno, que no, que si lo necesitaban lo citarían por el bien correspondiente. Yo tengo una copia recibida de la instancia. Yo la tengo de la Procuraduría General de la República, se la puedo mostrar. Autorizando eso en cuestión. Sí. Tomás, ¿existe alguna posibilidad de que el Ministerio Público Germán Miranda Villalona como Procurador General Adjunto Antilavado incauteos retenga los bienes que puedan estar a nombre de tu cliente todavía en República Dominicana? ¿Que si existe la posibilidad? De que Germán Miranda Villalona proceda judicialmente a la retención de los bienes que puedan estar a nombre de Cordero. De Pacoal... Es que nos confundimos porque tenemos dos con el... No del chino, sino del que está en España. De Pacoal Cabrera. ¿Tiene bienes en República Dominicana que tenga vinculación? Apartamentos, torres, villas... Sí, claro que sí. ¿Negocios? Claro que sí. La pregunta es que si existe la posibilidad de que esos bienes sean retenidos por la autoridad judicial en lo que avanza o concluye el proceso que se iniciaría con el retorno del al país. Lo tienen retenido todos los bienes. ¿Bajo la modalidad de embargo retentivo? No, bajo la modalidad de abuso de poder. No hay nada por escrito que verifique o certifique esta condición. Claro que sí. Yo tengo copias de las autorizaciones judiciales para hacer eso. ¿Y la villa? ¿Quién la vive? ¿El balaire o...? No, 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 no. Los funcionarios del gobierno. ¿Ha tenido usted algún tipo...? ¿Cómo fue? Así es. Los funcionarios del gobierno fueron las palabras que utilizó el doctor Castro. El último que vivió en la villa se llevó hasta los tanques de gai y los muebles... ¿Quién? Bueno. ¿Quién fue? Buen día, Tomás Castro. ¿Señor doctor Castro? Ok, doctor Castro. ¿Usted ha tenido algún contacto con su cliente después de haber sido apresado? Vamos a ver. Buen día, doctor Castro. Tomás. ¿Cuándo regresa Pascual a la República Dominicana? ¿Cuándo lo trae la autoridad? Nos hemos perdido contacto con... Ok, bueno. Con... Me hubiera gustado saber cuál fue.